El lunes, si todo sale bien, seguro que sí, salimos 25 adultos mayores, digo salimos porque yo voy a hacer la función de coordinadora, vamos a participar de las Olimpiadas Nacionales de Adultos Mayores, que lo organiza un centro de jubilado de Madryn, todo esto es privado, lo organiza un centro jubilado e invita a distintos lugares la invitación. Acá lo que se pide es colaboración siempre a distintas entidades públicas, en este caso Chubu Deporte, no se del colectivo, nos lleva, nos trae, así que la verdad un agradecimiento total a Chubu Deporte, porque se ha aportado el señor Milton Reyes, que ya no me quieren ni escuchar, pero bueno, Milton hizo toda la gestión para que tengamos el micro el lunes, ¿sí? De la parte del municipio, el intendente me ha autorizado a que el aporte del municipio yo haga la coordinación como funcionaria en este momento. Después los gastos corren por cada uno de los adultos mayores, así que la idea es poder hacer una buena representación de Esquel. Va un grupo de danza que ya ha tenido premios, así que el grupo de danza, no me acuerdo en este momento el nombre, pero van a ir a representarnos, después van a jugar al tejo, van a jugar al ping pong, van a jugar al ajedrez y después hay concursos de distintos bailes, así que yo creo que ahí vamos a andar bien. Y hay ya del grupo de danza, sobre todos, y algunos que se han mezclado, se han organizado entre ellos varios grupos de adultos mayores y se van en autos particulares por su cuenta, se pagan todos ellos y se van por su cuenta, que ya lo han hecho varios años atrás, ¿sí? Entonces, en total no tengo esa cuenta cuántos son los que van por su cuenta privados, pero sí ellos se han organizado, el grupo de danza está trabajando desde el año pasado, desde agosto del año pasado, están preparando y organizando cosas para poder tener el dinero y poder participar, así que dice que es yo, la verdad que es la primera vez que voy a participar, pero dice que es muy lindo y la verdad que me han llamado el centro jubilado, la presidenta del centro jubilado, como un reconocimiento por la labor que me han visto en redes y eso, como para que haga un cierre y una participación importante dentro de lo que es el evento. Así que para mí es un honor que gente de afuera vea mi trabajo y ahora que gracias al intendente, que también siempre agradezco que él ha reconocido mi trayectoria dentro de lo que es el trabajo con adultos mayores y me ha dado esta responsabilidad de coordinadora. En Madrid vamos a viajar el lunes a primera hora, a las 20 y 30 es la inauguración y volvemos después del baile, el cierre, el festejo que es el sábado a la noche, así que volvemos el otro domingo. Una semana de fiesta.